En conferencia de prensa personal de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, anunció el IV Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2015, en donde se otorgarán ponencias magistrales con la participación de expertos en el tema de talla local, nacional e internacional. Así lo expresó el director de la Facultad, Abel Antonio Morales Santiago. Vamos a tener dos ponencias magistrales, una denominada México 2015, impactos esperados de las recientes reformas estructurales por el doctor Fernando Antonio Noriega Ureña, de la Universidad Autónoma Metropolitana, ese será el día 7. El día 8, con una conferencia magistral, Neuromarketing, Estrategias Disruptivas de Mercadeo, por la doctora en filosofía Elizabeth Robles Maldonado, de la Universidad de Puerto Rico. Por su parte, la investigadora de la Facultad de Contaduría e integrante del Sistema Nacional de Investigaciones, Ana Luz Ramos Soto, comentó que este evento se ha convertido en el principal foro para la divulgación de resultados de investigación, es por ello que recalcó que los oaxaqueños se han visto interesados en la materia. Lo que ha logrado la Facultad de Contaduría es formar tres redes de investigación, una red de investigación a nivel internacional, una regional y una nacional, lo que permite que podamos encontrar pares en las áreas de investigación que se están trabajando y poder vincular ese trabajo de investigación, ya sea con el sector productivo, con el sector educativo o con el sector privado. Esto quiere decir que no nada más nuestras investigaciones quedan en el gabinete, sino se ponen sobre la mesa de los hacedores de política pública, lo que permite que sean tomados en cuenta nuestros trabajos de investigación para que los hacedores de política pública puedan diseñar estrategias y acciones y metas a corto, mediano y largo plazo. Finalmente, la integrante del Sistema Nacional de Investigaciones, Rosa María Velázquez Sánchez, explicó que con la realización de este evento se dará a conocer a la opinión pública, la proyección académica de la máxima casa de estudios y los principales productos de investigación de las tres primeras ediciones del Congreso. Se está trabajando con las comunidades y los resultados que han impactado en cambios sustanciales como proyectos de turismo, de ecoturismo, como en Guelatao, como en lo que es la región de Manialtepec, es lo que se lleva al extranjero y eso ha tenido un resultado para otros países que ya estamos trabajando de manera colaborativa con Puerto Rico, con Portugal, con Colombia, de hecho, el próximo mes, un grupo de estudiantes e investigadores estarán en Barranquilla compartiendo experiencias de un tema muy importante y mundial que es el desarrollo sustentable. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.